Música Por si no lo sabían Tenemos una pestaña de tienda en YouTube Donde pueden conseguir sus carcasas Para Samsung y iPhone Y algunos que otros accesorios Como una taza de café No olviden apoyar nuestro canal Música 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 No olviden visitar nuestra descripción De cada uno de nuestros videos Encontrarán links de clubs de Crianza de aves Características de gallos clase A Y gallinas clase A Calendario de vacunación Plan de alimentación desde el día 1 Hasta la etapa de reproducción Nuestro grupo en Facebook Y nuestro club de gallos miniatura en Whatsapp Como algunas ideas de nidos y comederos Y nuestras redes sociales Hasta la próxima amigos Música 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 Gracias por ver el video.